La vicepresidenta, Rosana Valdetti, reconoció el trabajo que jóvenes prestan en servicio cívico en 10 departamentos del país. Con el tema del terremoto en San Marcos, primero, otros nos ayudaron con, estamos midiendo a los niños desnutridos en todo el país, y han caminado lo que usted no tiene idea, han ido hasta el último ranchito, el último rinconcito. Que ustedes están comprometidos, no con un partido político, que están comprometidos porque ustedes quieren una Guatemala diferente para sus hijos, una Guatemala de oportunidades para sus hijos, una Guatemala que de verdad en el concierto de las naciones se oiga que salió adelante porque tenía una juventud puesta y dispuesta a sacar adelante a la población. Este trabajo me ha servido mucho para ver en la realidad que se encuentra nuestro departamento porque sí necesita ayuda a la verdad en desnutrición. Ellos son los que nos están ayudando precisamente a la ventana en los mil días y al programa Hambre Cero, porque ellos de alguna manera nos sirven de monitores. Gracias. Gracias.